Aleluya Agradecido estoy por lo que has hecho y no tengo como pagar ni palabras por expresar, Señor, mi gratitud. Señor, no tengo como pagar ni palabras por expresar, Señor, mi gratitud. Por eso con mi voz te cantaré. Por eso con mi voz declararé Que tú eres el rey de mi vida Por eso con mi voz te cantaré Por eso con mi voz declararé Que tú eres el rey de mi vida Por eso con mi voz declararé Agradecido estoy por lo que has hecho y no tengo como pagar ni palabras por expresar, Señor, mi gratitud. No tengo como pagar ni palabras por expresar, Señor, mi gratitud. Por eso con mi voz declararé Por eso con mi voz declararé Que tú eres el rey de mi vida Por eso con mi voz declararé Por eso con mi voz declararé Por eso con mi voz declararé Que tú eres el rey de mi vida 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 Gracias.